Bueno, este tema se llama Granada. Hice así. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, ahora es un tema, un tema que se toca en el piano, pero yo la sé y tal, es una canción muy linda y muy conocida también, que se llama Paraíso. 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 ¡Gracias! 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 ¿Se llama entonces? ¿Cuál es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!